Exodus, la superproducción bíblica de Ridley Scott, ha sido retirada de la programación de varios cines en Marruecos y también en Egipto. Según algunos medios de comunicación, el gobierno marroquí ha prohibido proyectar la película, aunque varias salas tenían permiso para hacerlo. En Egipto, el Ministerio de Cultura argumenta que la junta de Ridley Scott contiene falacias históricas y religiosas. Dicen, por ejemplo, que a Moisés le presentan como un general y no como un profeta. Después de 400 años de eso, no deja los libres. ...el faraón Ramsés para liberar a 600.000 esclavos. Rodada en Almería, se han recreado los escenarios del Egipto de entonces y ahí ha intervenido el taller que Julio Luzán tiene en Loporzano. De aquí salieron hace un año 14 camiones con estructuras de gran tamaño, por ejemplo, la Gran Esfinge del faraón. La cabeza está toda construida o imitando a piedra, bloques de piedra enormes. Entonces, ese acabado se hizo con arenas, pero arenas con una mezcla de seis arenas para conseguir el color de las arenas de Egipto. Resaltan las 34 enormes columnas que aparecen en numerosas escenas de la película. Las columnas eran el doble de medida, que estos bloques calcularían cuatro bloques como estos. Hace ya un año, ahora pueden contarlo, y todo desde este taller. Para la gente incluso que trabaja en el taller es importante, porque no dejan de ver su trabajo en una gran pantalla. Proyectos a tamaño real o realidad aumentada. En eso se está especializando este taller de Julio Luzán, que nació hace 29 años y tiene ya 28 trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.